Ahí está el lago Pues es un parque bastante grande que en Ipos está justo detrás de nuestra casa Nuestra casa está allá al fondo No se verá en el vídeo, pero está justo allá al fondo Y aparte de tener una playa que puede hacer de esquí acuático, etc. También tiene un parque para jugar al fútbol para comer ahí Está muy chulo, la verdad La playa está allá al fondo y otra playa que no se ve muy bien La verdad es una chulada De nada, y tal y esas cosas Pero muy muy chulo